Ya se estrenó el capítulo Homeworld Bound, y en este video vamos a revelar todos los secretos que nos mostraron en el episodio. Sin más, comencemos. Inicia con el dramático final del capítulo anterior, con Steven en el baño con Jasper. Instantáneamente tengo que darle mis felicitaciones a los artistas del storyboard, Paul Villeko y Drew Green, especialmente a Paul. El estado involucrado desde el inicio de la serie, y en toda esta, sus dibujos de expresiones faciales han sido impresionantes. Estas son usadas con un sentido emocional, y con Steven horrorizado con lo que acaba de hacer, y sin Paul no hubiera quedado tan genial. Las gemas demandan saber lo que está pasando, debido a que Steven había estado desaparecido por bastantes días para este punto, solo para ver a Jasper salir junto con él refiriéndose como mi diamante, una clara muestra de respeto por parte de ella. Steven las deja a todas atrás, inclusive a Jasper a quien le dice que debería buscar algo mejor que hacer con su vida. La primera y única orden de Steven como diamante fue decirle que no la necesita. Claro que a Jasper esto la destrozó, ya que escuchar esas palabras de su ahora gran y poderosa diamante iba a ser negativo para ella. Incluso las gemas de cristal reaccionaron sorprendidas cuando esto es dicho. Quizás esto sirva para arreglar la situación entre Jasper y las gemas, especialmente con Amatista, quien ha pasado de referirse a Jasper como hermana a decirle a Steven que se olvide de ella. Pero tal vez es demasiado pedir considerando que de este episodio al final de la serie, solo nos separan 33 minutos. En otras palabras, 3 episodios más. Antes de que Steven use el portal, Gardner le recuerda a Steven que ellos siempre serán su familia. Y justamente esta frase ha sido utilizada de modo eslogan sobre el final de Future, además de la frase Believe in Steven, o en español Cree en Steven. Algo que Steven menciona es que ha estado evitando las diamantes durante todo este tiempo. Cuando llega al planeta madre, lo primero que podemos notar es que el portal ya no se dirige al salón, como vimos en la película, sino a las afueras del palacio de las diamantes, y que el cielo cambió de un triste y sombrío verde y morado oscuro a un violeta con matices azules. Y claro, ahora cuentan con nuevos ecológicos árboles. Ya dentro del salón podemos ver por unos pocos segundos una toma panorámica en donde hacen cameos gemas que se vieron antes, como Lemon Jade, una Jade con cuello de tortuga, Ocean Jasper, una Ruby y una Twisted Phone Jade. Más adelante también vemos una Aquamarine y una Cherry Creek, algo que puede resultar extraño si es que te pones a pensar en que ambas estaban en un homeschool. Sin embargo, uno de los objetivos del episodio es mostrar que las gemas ahora tienen la libertad para hacer o hacer lo que quieran, no se les obliga a ir a homeschool y tampoco se les obliga a quedarse, además que pueden volver de la tierra cuando quieran y seguir estudiando. Ahora, algo que le menciona Steven a Connie en Together Forever es que no solo las diamantes han impuesto el libre albedrío por las gemas, sino que han instaurado una democracia. En el momento pareció una broma relacionada con el contexto de que Connie quería ser presidenta, pero lo podemos ver manifestado aquí en una elección. ¿Elección para qué? ¿Quién sabe? Aunque no tuvieron gran importancia, estoy feliz que los Zircon hayan sido recordados. Somos introducidos luego a una nueva perla, a Aubergine Pearl, quien al ser naturalmente una fuente de infinita información de la historia gema, decidió ser de guía en este tipo de museo diamante. Es ahí donde Pearl la dice algo interesante. Cuando caminas a través de estos salones con historia, es fácil sentir que tienes el poder de una diamante también. El sentido literal de esto es el hecho de que Steven en verdad tiene el poder de una, pero también se puede entender como una metáfora al poder de control mental invertido que ahora muestra diamante blanco en el clímax del capítulo. A propósito de la escena, se ve a la armada fusión topacio, dos nefritas descorrompidas, un zafiro que apareció en Together Alone, y una peridot con cabeza cuadrada que no debe ser confundida con el Squaredot, del juego Steven Universe Save the Light. En los pasillos también vemos a las paredes gemas que vimos en Change Your Mind. Pensaríamos que su forma normal era una con brazos y piernas, pero resulta que siempre fueron así. Detrás de todas estas gemas estaba Spinel, quien le da un enorme beso a Steven haciendo referencia a los dibujos animados antiguos de los que su diseño estaba basado. Esto causa que Steven se vuelva rosado otra vez al punto de casi explotar. Podría ser a modo de sonrojo o tal vez de verdad estaba enojado. Tómenlo como quieran, fans del Steven Spinel. Si ves a Spinel algo diferente, aparte del hecho que no tiene el detalle en el dibujado de antes, pues no es una película, es porque las sombras que salen de sus ojos ya no llegan al borde de sus mejillas. Digo, con el conocimiento del nuevo poder de diamante amarillo, me sorprende que haya decidido no borrar sus cicatrices del pasado. Es más, me siento orgulloso de ella. De hecho, en todo el episodio ella se comporta como alguien que tiene ciertos problemas pero está aprendiendo a superarlos. Se muestra con su conocida personalidad juguetona pero está consciente de su posición. Esto se demuestra cuando deja el cuarto de diamante blanco para que Steven pueda hablar con ella, haciendo que Spinel se retire bromeando y diciendo que no se demoren demasiado. ¡Cómo sea! Spinel lleva a Steven a ver a las diamantes y él habla con cada una de ellas. En cuanto a diamante amarillo, se muestra corte de su nuevo cambio lleno de flores y vida silvestre. Ahora ella une los pequeños pedazos de las gemas que antes había utilizado para sus experimentos y las regresa a la normalidad. La gema que ella genera frente a Steven y su compañera no son nada más que Flint y Shirt, siendo esto confirmado en los créditos del capítulo. ¿Pero quiénes son Flint y Shirt? Para esto volvemos a un podcast que hizo el Crew Universe atrás en el 2018. Ellos estaban planeando incorporar a otros dos off-colors. Las gemas que Steven encuentra junto a Lars, pero fueron cortadas debido a que el grupo ya era demasiado grande. Además, estaban planeadas a ser gemas de la resistencia, pero eso se alejaba de la idea base de los off-colors, gemas que eran rechazadas por alguna diferencia y no por oponerse a las diamantes. En fin, el poder de diamante amarillo se resume en devolver a su forma original a gemas corrompidas o rotas. Eso sí, la gema se mantendrá rajada. Se especula que este es un poder que siempre tuvo, pero ¿por qué las gemas corrompidas se transformaban en animales gigantes? Amarillo también menciona que desea reconstruir a las gemas atrapadas en el clúster. No sé ustedes, pero ya solo quedan tres episodios. Si esto no es mostrado en alguna escena durante los créditos finales, a mí me huele a un spin-off. Al ver que la ayuda de diamante amarillo no sirviera, ella asume que el problema no es físico, sino emocional. Así que lo amanda a diamante azul. Con ella sucede básicamente lo mismo. En lugar de transmitir su pena a los demás, ahora les da felicidad. Esto a través de nubes que funcionan como transmisores. ¿Esto significa que la nube voladora que tenía Matisse en la temporada 1 es canon? ¿O será que debería olvidar ya la continuidad de la temporada 1? Vemos a diamante azul cantando My Little Reason Why, escrita por la misma Rebecca Sugar. Una canción esperada por muchos fans que habla básicamente del afecto que le tiene Steven. Pero Steven no parece disfrutar las nubes, ya que lo hace sentir feliz, pero no mejor. Una probable alegoría a los antidepresivos. Esta continua tensión con las diamantes, y todo lo que ha pasado hace que su relación actual con ellas sea bastante artificial, puesto que sus poderes buscan mágicamente arreglar todo el daño que han hecho. Claro, pueden volverse muy altruistas, caractativas y lo que quieran, pero eso no eliminará el pasado, especialmente en la mente de Steven. Él no está en una posición en la que pueda querer realmente, y diamante azul de pronto le dice que ella sí que lo ama. Eso confunde aún más a Steven. La diamante se da cuenta entonces que el problema no es Steven que no pueda ser feliz, sino que no siente que lo merezca, así que lo envía con diamante blanco quien cree podrá ayudarlo con sus dilemas de valor propio. Algo interesante es que las diamantes tienen el poder opuesto al que tenían antes de encontrarse con Steven, dando alegoría de su cambio. Ahora, Steven se molesta con diamante amarillo, se resiente con diamante azul. ¿Alguien más ve el patrón aquí? Él mismo menciona que quiere ser mejor, algo que recuerda a los diálogos finales de diamante blanco en Change Your Mind. Así que naturalmente ella es la siguiente. Blanco, en vez de controlar e imponer dominación ante los cuerpos que posee, deja a cualquiera entrar a su cuerpo, literalmente. La diamante tiene la habilidad de concentrar los pensamientos de los otros, permitiéndoles controlar sus acciones. Esto lo prueba con la dulce espinel, pero viéndolo de otro modo, la paleta de colores de espinel en el cuerpo de Blanco es más parecida a la de ella en la intro que cuando Steven la posee, aunque posiblemente esto sea solo un error en el diseño. Así, Blanco le da un consejo a Steven, similar al que le da Greg en Mr. Universe, siendo que Steven necesita hablar consigo mismo. Aparentemente, diamante blanco sigue consciente en el momento de la posesión a diferencia de cuando ella poseía, y hacía perder sus recuerdos a sus receptores. Ella ve y siente todo lo que pasa por su cuerpo, esto es similar al poder que tiene Steven de cambiar cuerpos, poder que vimos aplicado en Lars en el capítulo El Nuevo Lars. Esto es curioso, pues demuestra que diamante blanco y razado son aún contrarias al tener una variación del mismo poder, una pudiendo tomar el control, y la otra dejando que otros lo tomen, aunque son por métodos muy distintos, el control mental y la empatía. Diamante blanco deja entrar a Steven en su cuerpo, y él siente miedo y no sabe por qué, esto hasta que empieza a tener flashbacks de cuando le quitaron su gema. Esta situación es completamente diferente a la de Espinel, Steven no solo está controlando el cuerpo de blanco, sino que proyecta sus emociones a través de ella, literalmente ella puede sentir su dolor, así que ahora es la única que sabe lo que Steven está sufriendo. Luego, él se ve a sí mismo controlando a blanco, viéndolo a ella en su estado más débil, piensa que la culpa de todo lo tienen los diamantes, y sí, trata de golpear su cabeza con una estructura para romper el diamante de blanco. Aunque bueno, también se puede ver como si quisiera romperse a sí mismo, o su lado diamante. Como sea, Steven se da cuenta de que el cuerpo de blanco nunca estuvo a punto de golpearse, y termina golpeando su propia cabeza, causando que se pierda la sincronización con la diamante. Tal y como con Jasper, lo que él buscaba era pura venganza. Aterrorizado, Steven sale corriendo del cuarto de la diamante, y es que solo acababa de romper a Jasper hace unas horas, y ahora intentó hacer lo mismo con diamante blanco, en la primera oportunidad que tuvo. En los pasillos se encuentra Spinell, quien busca ayuda, pues ella pasó por una situación similar. Mala idea. Ella solo le recuerda que fue el quien la hizo cambiar en primer lugar, y empieza a cantar Change en su cara. E irónicamente, Steven se da cuenta que no todo se puede arreglar cantando. Steven sale corriendo de la fortaleza, dejando atrás a su sandalio en referencia a la cenicienta, mientras su cuerpo empieza a cambiar, incluyendo estos cambios, el aumento de masa, y el que su opinado se asemeja al de su madre. Así que parece que, o estamos cerca de verlo como ese gusano gigante de la intro, o se convertirá en lo que más detesta en el mundo, su mamá. Su evolución resulta trágica, y hasta cierto punto aterradora. Steven aún intenta perdonar a las diamantes por todo el daño que hicieron, pero la realidad es que mientras más pasa el tiempo, más se comporta como ellas anteriormente. Una interesante manera que hicieron para mostrar a Steven, más como un individuo y no como un chico bueno que pelea contra los chicos malos, quienes parecen haberse redimido. ¿Qué les pareció todos los simbolismos que usaron para este capítulo? ¿Alguna otra curiosidad que hayas visto y te gustaría dejar en los comentarios? Yo soy Fandom y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!